Así es como realizamos nuestro alimentador de mascotas casero. Empezamos imprimiendo estas piezas en 3D. El diseño de estas piezas las encontramos gratis en Thingiverse. La parte de la programación la realizamos en Arduino IoT Cloud. Esta plataforma nos permite generar, además del código de programación, una interfaz que la podremos utilizar en nuestro teléfono como veremos más adelante. Estoy utilizando un servomotor de 360 grados y es importante importar la librería que funcione con nuestra tarjeta. Como estoy utilizando una ESP32, estoy exportando la librería compatible con esta tarjeta. Para entender el código simple que realizamos, te recomiendo que veas el video donde explicamos cómo funciona un servomotor de 360 grados que está en nuestro perfil. Y si vieron ese video, entenderán que la única forma de controlar este servomotor es haciéndolo girar a una velocidad relativamente baja por un tiempo determinado y detenerlo justo cuando lleguemos a la posición que deseamos. Este método no es muy preciso, entonces agregué un par de variables que nos permiten la corrección para que la tapadera se ajuste al recipiente correspondiente. Como les mencioné, esta plataforma tiene unas opciones donde podemos crear este dashboard. Aquí creé tres botones, uno de recipiente y los dos que me van a servir de corrección. Descargamos esta aplicación con la que ya podremos controlar nuestro proyecto. Aquí pueden ver el proyecto funcionando, donde le echo croquetas y ya selecciono cada uno de los recipientes para que se mueva la tapadera. Podríamos mejorar este sistema colocando sensores en cada uno de los recipientes. Evidentemente lo haría mucho más costoso y más complicado. Por último, me gustó este diseño en 3D porque podemos retirar los recipientes y lavarlos por separado. ¡Gracias! ¡Gracias!